Aparentemente no es oriundo de Necochía, pero sí que ha llegado a Necochía Pero nos visitan para que nos cuenten realmente qué es el Proyecto Mochi Felicita Cabretón, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación ¿Qué es el Proyecto Mochi? Bueno, Proyecto Mochi en realidad llega a Necochía a partir del contacto que hicimos Con la gente que lo viene desarrollando ya en su segundo año en Buenos Aires ¿En la Ciudad de Buenos Aires? En la Ciudad de Buenos Aires Es un grupo de mujeres que se juntó y que trabajan algunas en merenderos, en comedores Hay una que es una de las organizadoras que trabaja en Villa Palito, en La Matanza Así que Buenos Aires y Gran Buenos Aires Claro, ellos abarcan Buenos Aires, Gran Buenos Aires Y de hecho la campaña de ellos fue tan exitosa que también están mandando mochilas a lugares como Chaco, Mendoza Claro Donde les han ido pidiendo Nosotros cuando vimos el proyecto que empezó la difusión en enero más o menos de este año Que nos llegó a nosotras, acá en Necochea Lo que nos gustó fue la manera en que se procede, digamos, a la entrega de la mochi Claro O sea, la idea es que la persona que va a donar una mochila La done desinteresadamente en el sentido de conocer o querer sacarse una foto o saber quién es esa familia Claro Eso es uno de los motivos Sin utilizar a la gente Sin utilizar a la gente, tal cual Claro Donar realmente porque se cree en la necesidad de ayudar a otro Y no por una necesidad personal de hacerse ver o alimentar el ego, lo que pasa Que pasa muchas veces Como a nosotros nos gustó esa parte del proyecto Que ellas son un nexo, digamos, entre la necesidad de esa familia que no puede lograr tener una mochila para que el chico empiece las clases Y la gente que la dona Claro Como a nosotros eso es lo que nos gustó, nos pusimos en contacto Demoramos un poco porque ellas están desbordadas Por suerte están desbordadas Entonces en febrero, a principios de febrero, pude hablar con una de ellas Y le dijimos que habíamos un grupo también acá de mujeres Que nos había encantado la idea, que teníamos ganas de hacerlo A ver si nos dejaban, si nos daban la autorización Claro, para que el proyecto también se genere A replicarlo, porque realmente lo que nos gusta es la idea de fondo del proyecto Claro, claro Entonces nos dijo que sí, siempre y cuando nosotros respetáramos esta consigna de ella Claro Que es entregar la mochila al docente, al cura, al merendero o al que fuera Lista, preparada para el chico que va a ser Pero sin nosotros involucrarnos, digamos, con esa familia Hacer el bien sin mirar a quién Tal cual, hacer el bien sin mirar a quién Famosa frase, histórica frase, pero que realmente se haga realidad Tal cual, y la verdad que nosotros nos sorprendimos Porque no es fácil lo que uno pide Dar sin dejar al otro que se meta Y la verdad que nos sorprendimos porque es enorme la cantidad de gente que se sumó al proyecto Y que me parece bárbaro De hecho en el grupo ya van más de 300 personas que se han unido ¡Epa! ¿De Necoche y Queken? De Necoche y Queken El grupo de Facebook es Proyecto Mochi Necochea Proyecto Mochi Necochea Mochi como suena Sí, Mochi como suena Como suena el principio de mochila Claro Bien Y en ese... ¿Qué es lo que se pide? ¿La mochila solamente? No El tema es así La idea es que la mochila llegue completa De acuerdo al nivel que la escuela, en este caso, que es la escuela especial 503, necesita A nosotros, la directora del colegio nos pasó un listado, digamos, de mochilas Que ella necesita para sus alumnos Nosotros lo tenemos dividido por niveles Claro Si es primer ciclo, segundo ciclo, segundo año No, que no es lo mismo No es lo mismo E-mail a feliproyectomochi.com ¿Cómo? Feliproyectomochi.com Claro Ahí nosotros le asignamos la mochila Es decir, la persona que nos escribe que está dispuesta a donar una mochila Le decimos que bueno, que la mochila que tiene que preparar es de primer ciclo Los materiales de cada, que lleva cada ciclo, digamos Están publicados también en el grupo de Facebook Bien Si hay una persona que no tiene Facebook Y se quiere contactar, están publicados nuestros teléfonos Lo puede hacer por mail Está bien O sea, la información para eso es fácil Proyecto Mochi, porque veo Proyecto Mochi Grupo Oficial Y veo muchos proyectos Sí ¿Cómo es el de ustedes? ¿Proyecto Mochi? Necochea Ah, bien Me faltaba Proyecto Claro No, porque estoy entrando al Facebook Claro El oficial, digamos, es el oficial Es el que nosotros nos hemos sumado Bien, bien, bien Proyecto Mochi Necochea Así es el Facebook El grupo Nuestro de Necochea Que vamos a colaborar con la Escuela 503 Donde vamos publicando todos los días la información que hay Claro Otra cosa buena es que las mochilas, una vez que las tienen listas Las pueden entregar Que de paso un agradecimiento en el Centro Cultural En la biblioteca Nosotras vamos a estar todos los días ahí De 17 a 20 horas Recibiendo las mochilas Bien Porque el Centro Cultural nos ofreció Nos da el espacio para que Vayamos juntando las mochilas ahí Bien O sea que La idea es que la mochila Este compuesta Si es de nivel inicial Con determinadas Condiciones mínimas ¿No? Lápices Bueno Tal cual Los elementos que se necesita para un chico El primer ciclo es de primero a tercer grado El segundo ciclo es de cuarto a sexto Y después secundario Secundario Bien Los materiales que nosotros publicamos Que son los que tomamos Digamos del proyecto Mochi oficial Los corroboramos con la directora del colegio Y son los estándar Que son útiles estándar que se necesitan en esos niveles Hay colegios que pueden pedir un poco más, un poco menos Pero es lo básico para que un chico pueda trabajar bien durante el año en el grado Estoy viendo la publicación En el primer ciclo Una cartuchera de doce lápices Cuaderno, etcétera El de segundo Lo mismo Pero ya incorporando otros elementos Claro Es eso Y vos podés elegir O sea que el que quiera donar Puede elegir esto Digamos O ayudar a conformarla Claro O sea la idea es que nosotros le decimos De qué ciclo necesitamos También nos ha pasado Que hay mamás O hay gente que nos dice Yo no puedo colaborar con la mochila completa ¿Me puedo unir con alguien? Sí, obvio Capaz que un grupo de tres amigas O tres conocidos Dicen bueno yo tengo una mochi El otro puede juntar la plata Y ver cómo se puede Claro Lo que sí las cosas tienen que estar en perfecto estado Claro Como si es usado Nosotros se lo volviéramos a dar a un hijo nuestro Para que empiece las clases Obvio Esa es la idea Y algo bueno que nos pasó ayer Un señor que le quiero agradecer No lo conozco Porque hablamos por mail o por facebook Diego Díaz Fue a la librería América Porque se ha unido también con otros señores Que van a donar unas mochilas Entonces le comenta Al dueño de la librería América Que estaba armando mochilas para esto Entonces La librería América le dijo Bueno avísale a las chicas del proyecto Mochi Que quien venga y nos compre los útiles acá Que contienen la mochila Nosotros donamos la mochila Que bueno Porque él tiene saldos de años anteriores Entonces nos dijo que estaba dispuesto él a colaborar con esa mochila Bien Así que En América En América En América O sea aquellos que van a comprar los componentes dentro de la mochila En este caso el comercio Regala la mochila Regala la mochila Incorpora Incorpora la de mochila Claro O sea un gasto menos para quien colabora Tal cual Buenísimo Que no es poca cosa Porque la verdad que donar una mochila es un sacrificio enorme para mucha gente Porque no es fácil completar una mochila Y si alguno tiene varios chicos con mayor razón Por supuesto Tenés teléfonos Contanos los teléfonos para Los teléfonos son el mío que es 319920 Y ese no el celular 15319920 Y el de Rosario que lee lo vos Porque no tengo los 20 ojos y no lo veo 15314549 314549 Igual en el Face de Proyecto Mochinecochea están los números, los correos electrónicos Está todo En el grupo de Facebook está todo Dónde se entrega Qué tiene que contener la mochila Están bueno nuestros teléfonos Lo primordial para nosotras por un tema de organización Es que manden un mail Bien Porque aparte de que nosotras podemos responder rápido el mail Claro Casi en el momento Nos permite a nosotras organizarnos y saber a ciencia cierta Cuántas mochilas llevamos para cada nivel que nos han pedido Claro Tenés como una constancia El mail te queda como una constancia por separar Además claro Nos queda como una constancia para ir repasando Claro, claro Felicita, bueno Empezó como una idea por leer algo Ver algo que sucedía en otro lado Y ya es un proyecto local Es un proyecto local Local Así que lo único que hay que hacer es tener la voluntad de donar Las ganas de donar Nada más que eso Sí, nada más que eso De colaborar un poco con la educación Bien Y en esta primera etapa La idea es ¿En 500? En esta primera etapa es la escuela especial 503 de Quequen Bien Así que Con la razón Amigos quequenense Que se comunique lo antes posible Claro Porque bueno Recordemos que las clases empiezan ya Vamos a estar recibiendo mochis hasta el 3 de marzo Hasta el 3 de marzo Hasta el 3 de marzo Ya prácticamente la semana que viene El fin de la semana El viernes que viene Ya Este no El próximo Así que Se nos queda poco tiempo Pero viene Gente está colaborando La gente está colaborando Y se está La verdad que le encantó el proyecto Bien O sea Ha sumado un montón de gente Y la idea es ver si podemos continuar Durante el año Con algo de libros O algo así Claro Claro Sí, sí Que no quede exclusivamente Para En el momento de la mochila O inicio de las clases Tal cual Porque a veces las necesidades continúan Muchas veces Y sobre todo en estas escuelas Que los directores y las maestras La reman con lo que puedan Con lo que puedan Porque la verdad es esa Así que proyecto Mochi Ni Cochía Así es el Facebook Podés darle una mano a muchos chicos Que es lo más importante Y nadie se va a sacar Y a muchas familias Y a muchos padres Exacto Y nadie se va a sacar la foto Ni se va a saber Ni cómo ni quién Si no solamente Hacer el bien Sin que se sepa a quién Ni Donar algo Tal cual Pensar en que el día De inicio de clases Va a haber un montón de familias Es verdad Y de padres Que con dignidad Van a poder hacer Que sus hijos Empiecen el colegio Qué buena palabra Con dignidad, ¿no? Porque a veces Sobre todo Sobre todo eso Felicitas, gracias, eh Bueno, de nada A ustedes Bien 41, 6, 3, 7, 1 Y bueno, han llegado Algunos mensajitos Saludos Sí, sí Y demás Dicen que tienen para sortear Hoy no No, sí No, dijimos que íbamos a sortear Los libros de Claudio Que tenemos ahí Ayer Así que hoy Háganme recordar Marcelo Sí, sí, sí En un ratito le digo Las farmacias de turno También, bueno No sé Hoy ¿Cómo anda de plata? ¿Cobró? No, no cobramos No cobramos El 39 creo que va a ser Bueno Los números de la Quinella También